Buenos días, por fin ha llegado el día Hoy es un día muy importante Perdón, buenos días de vlog más Que se me ha olvidado deciroslo Os voy a enseñar una cosa Lo estoy buscando en el móvil Hoy es un día muy importante Hoy tiene que ser un día importante Hoy va a ser un día importante Os voy a enseñar Esta foto ¿Sabéis qué foto es esta? Esta foto es del 7 de octubre del 2017 Fue la primera vez que estrenamos cabeza La primera foto con casco El primer casquito que le hicieron La primera media hora que se lo pusimos Y me acuerdo que teníamos que ponérselo media hora Y luego por la tarde añadir otra media hora O sea, una hora Luego al día siguiente por la mañana Tenemos que añadir otra hora y media Así fueron dos horas Por la tarde dos horas y media Por la noche tres horas Y así tu, 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 tu El menor de una semana Llevaba el casco 24 horas Me parece Muy lejos Pero en realidad luego Tampoco me parece tan lejos O sea, tampoco me parece que haya pasado tanto tiempo Y en realidad ha pasado casi Dos, doce, catorce, casi quince meses Han pasado, eh Desde que le pusimos al casco por primera vez Y hoy estamos a una hora De que me digan si se lo quitamos o no ¿Qué os parece? Yo este me lo quedo Yo este casco me lo quedo No sé qué hacer con él Pero me lo quedo Y ahora veremos lo que hago con el otro Es que además Me huele a él Me huele a Colonia Me huele como a él Qué tontería Esto será síndrome de Estocolmo A ver Cabe la posibilidad De que la doctora me diga Que ella cree que todavía sigue abierto Y que sigamos poniéndolo Cuando fuimos en septiembre a la revisión Me dijo ¿Cómo notas que lleve el casco? Digo, pues muy bien De momento ni se lo quita Ni tenemos ningún problema No le han salido granitos Ni nada Y me dijo Ah bueno, porque es que si ves que lo lleve mal Dice Bueno, podemos ver la manera de dejárselo por la noche Y yo le dije Hombre, mira, no Digo, de momento no lo lleva mal Ni veo que le moleste Ni veo que se lo quite Ni nada Y me dijo ella Bueno, pues si no ves que haya ningún problema Prefiero aguantarlo otros tres meses más Hasta la revisión de diciembre Dice Porque aún tiene un poquito de apertura Me he manchado con un boli Aún tiene un poquito de apertura Y prefiero que Mientras que siga haciendo efecto Pues que lo siga llevando ¿Qué pasó? Que eso fue en septiembre Como por octubre Yo creo que más bien por noviembre Ha empezado a quitarse el casco Y ya es una tortura Hay días que no se acuerda Y se lleva el casco todo el día Y hay otros días que cuando se vuelve Hace pum Casco para afuera Y se lo puede quitar una media de 20 25 veces Y luego También me dijo la doctora Que ella quería confirmar Mediante resonancia Que no había apertura Porque siempre y cuando Que haya un poquitín de apertura En la cabecita El casco hace efecto En el momento en el que ya no haya apertura Ya no haría nada de efecto Entonces Mi duda es Si hoy nos van a decir Que esperemos a que confirmemos Por resonancia O si hoy directamente ya Nos va a decir Oye ponédselo por la noche O nos va a decir Ya no se lo pongas O yo que sé Yo estoy en un mar de dudas Porque algo que veía como súper claro Hasta ahora Hoy que ya se va acercando la hora Mi amor Que no sé lo que nos va a decir ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Oye Vamos para arriba Bien Venga con el abuelo A caballo Venga Caballito venga Caballo Venga Caballo A la calle Adiós Adiós Que papá Cómo nos hemos quedado Ha pasado mi padre conmigo ¿Eh? Cómo nos hemos quedado Yo bien Yo no me ha parecido Que lo que fuera morable Lo que pasa es que bueno Es otra jodienda Si tuvieran que abrir Pero bueno Jodiendo Ya lo sabéis Una jodienda No lo veo nada Pues nada Que Tampoco ella ha asegurado De que está bien Claro Claro Es que nos ha dado una posibilidad Que nos deja un poco rotos Claro Que es Que claro A los niños a los que les abren Les abren la cabeza Porque a él lo que le hicieron Fue quitarle La sutura que él tenía A él le parten trocitos Entonces le quitan la sutura Y se la quitan Y entonces luego se tiene que volver a cerrar Pues claro Por el mismo lado Sin dejar huecos Por el mismo lado Sin dejar huecos Entonces cabe posibilidad Que a mí ya me lo dijo así Un poco así esporádico Que yo creo que lo he dicho alguna vez Cabe posibilidad de que Pues no cierre del todo bien Y entonces no haya rellenado Todos los huecos No solamente de aquí Porque esto yo lo cuento Así como muy sencillo Y entonces que haya que volver a pasar Bueno Por quirófano Por un lado Claro A rellenar esos huecos Pero claro Solamente ese día Como me ha dicho Como meter un cemento Sí, una especie de yeso O cemento Que lo que hace es rellenarle Pero no solamente esto Sino que él tiene abierto todo Él tiene abierto un montón de tal Entonces lo ha dejado así tal Y le he dicho Pero bueno ¿Cuándo lo podremos ver? Y me ha dicho Nos ha dado para marzo Marzo son 20 meses Me ha dicho Probablemente con 20 meses Tampoco lo veamos Digo Pues es que lo vemos A los 4, a los 5 años Dice no, no antes Entonces pero todavía cabe Esa posibilidad Que es frecuente En los niños Que están operados De esta manera Hasta hace relativamente poco Directamente Desde el momento en el que he hablado De cirugía Se me ha puesto el estómago Del revés Y eso que no he comido todavía Y ya es la hora de la comida Y se lo acabo de contar a Sebas Y Sebas el pobre Va también Con un batiburrillo de estómago Que no puede con él Porque claro Solamente de pensar En todo lo que hemos vivido Y volver a entrar en quirófano Para que le vuelvan a tocar la cabeza Pues nos ha dejado un poco así La verdad Y con respecto al casco Pues que nos ha dicho Me ha dejado un poco desconcertada La verdad Porque nos ha dejado así Un poco así Bueno Os acordáis que la última vez Que fui a la consulta Me dijo que tenía Un poquitín todavía De apertura Y que le íbamos a dejar El casco Tres meses más Porque mientras que tuviera Un poquitín de apertura Hacía efecto Bueno pues ni le ha tocado Ni nada Y me ha dicho En un momento dado Nada Ha cogido el informe De la ortopedia No sé qué Y en un momento dado Va Se para y me dice Bueno ¿Qué hacemos? Le quitamos el casco Y a mí me han dado ganas De decirla Y lo quemamos Si quieres Pues tengo una gana Al lugar de quitarle el casco Pero claro De repente me ha visto Como en la tesitura Como de De si el balón Estuviera en mi campo Y claro Yo pensaba Pues no sé Por el que le he dicho Digo pues no sé Digo ¿Qué opinas? Y claro Ella me ha explicado Que estamos Que estamos como en el limbo Queda un poco No funciona El pobrecín mío Está hasta la gorra Ya del casquito De los huevos Entonces Se me ha quedado Un poco la cosa De Voy a decidir yo Total Que sí Al final decido yo Total Que hemos decidido Que el casco Lo va a llevar Igual como hasta ahora Por lo menos Hasta que cumpla Los 18 meses Y luego Pues se lo vamos a dejar Por la noche Que el niño Ni se queja Ni nada Se lo vamos a dejar Por la noche Hasta la próxima revisión Que la tenemos El 12 de marzo Barrea Que es que tiene que estar Tres meses más Con el casco Por la noche Por eso os decía Que he salido Como con un sentimiento Así agridulce Como con No sé A ver El problema es mío Porque yo Parece que Todavía no he aprendido Que con Héctor Pues esto no va así Con Héctor Siempre cabe La posibilidad De que te den una noticia Así un poco mala ¿Sabes? El problema es mío Que yo me pienso Que me van a decir Blanco o negro Sí o no Y las cosas No son blanco o negro Sí o no Así que yo creo Que me había hecho Un poco la idea De decir Ya No le funcionó el casco Porque me dijo En septiembre Que le quedaba Muy poquita apertura Me van a decir Que se lo quite Y no ha sido así Pero bueno En cualquier caso Estamos mejor que Hasta ahora Porque Bueno Pues ahora solamente Lo voy a llevar Por la noche Así que No sé Me ha quedado un poco así Me ha quedado un poco así No me ha quedado mal Pero tampoco me ha quedado bien Y luego con el tema Este de volver a operar Me ha quedado Porque él tiene A ver si un día Os lo enseño Esto La fisio que él tiene Es craneal también Y pues ella siempre Le toca Y le coloca así Como Carmen Lillo Que muchas veces voy a Que le coloque la cabecita Y tal Ella siempre dice Que hay un puntito Pues que Se ve que lo tiene abierto Porque incluso hasta late ¿No? O sea está como Tú lo tocas Y tiene latido Y se ve pues Oye que no Que no está cerrado Y tal Entonces Bueno pues oye Yo confío Que pues Un poquitín más lento A lo mejor Porque le han abierto Con tres meses Y tal Bueno yo confío Que termine de cerrar Esto Pues cualquier Cierro y normal Así que yo que sé Que me he quedado Un poco así Un poco Un poco raruna Pues pues como el otro día Igual que me dijeron Lo del gen Y lo de Y lo de los ¿Cómo se llama? El percentil Que tengo que ir también Ahora a mirárselo A que le hagan la curva De percentil De esto que te quedas Que dices Bueno igual es una tontería O igual no tiene nada que ver Pero oye que te quedas Que no sales De todo bien Así que bueno No pasa nada No pasa nada Mañana será otro día Si algo hemos aprendido Con Héctor Es que esto es una lucha Continua Y una carrera de fondo Así que oye No nos vamos a rendir ahora ¿No? Vamos a seguir luchando Y oye Yo creo que lo peor Ya lo hemos pasado ¿No? Y total Si nuestro día a día Ya es una lucha continua Pues que más da Pues vamos a seguir luchando Y a seguir Esperanzándonos En que esto Pues se cierre De la manera correcta Que es como debería De cerrarse Así que Nada chicas Que muchas gracias Por acompañarme hoy En este día de locos De médicos Voy a ver si doy A mi padre de comer También Esto se ha quedado El pobre dormido Porque está reventaete El pobre Y esta tarde Tenemos oficio Nosotros continuamos Con la lucha Esto Esto es un non-stop Que muchas gracias Por acompañarme un día más Y ya sabéis Si os ha gustado Darnos un like Suscribiros Darle a la campanita Cuidado Que tenéis que suscribiros Que ahora Youtube Ha incluido La opción De stories Como en Instagram Yo soy muy de stories Sabéis que yo soy Muy de hablar Y muy de stories Quien no esté suscrito No puede ver los stories Así que Por stories de Youtube También iré subiendo Alguna cosilla Que ya he subido Ya he subido Alguna cosilla Que otra Así que No os olvidéis De suscribiros Que si no No podéis ver los stories Nos vemos en el siguiente Vlog más Adiós I don't know what it is You do I just want you I just need you I don't know what it is You do I just need you I just need you I just need you